dadles vosotros de comer dice jesús aquella muchedumbre hambrienta dice pero vamos a dar de comer si es imposible donde sacamos la comida dadles vosotros de comer dios quiere emplear las mediaciones para la salud del alma para la salud del cuerpo para el alimento del alma para el alimento del cuerpo quiere usar las mediaciones dadles vosotros de comer y él ya sabe que nosotros no podemos no podemos dar vida sobrenatural no podemos si no nos diera él la lluvia si no nos diera en los los materiales la creación no podríamos dar de comer pero quiere usar las mediaciones en concreto aquel muchacho que dio aquellos panes y aquellos peces lo dio dio lo que tenía pues dalo tú también y el señor dio de comer a la multitud los apóstoles querían despachar ala ala iros que no tenemos iros a los poblados de alrededor jesús les dijo dadles vosotros de comer no despaches atiende pero confiando en el poder de dios que si no no podrás que dios los bendiga a todos